Y bueno, pues en el tema del gabinete, pues bueno, vamos a estar haciendo las evaluaciones, pero también, pues yo creo que las personas que quieran aspirar también a un cargo público, pues yo creo que ya tendrán que tomar sus decisiones para que puedan estar en lo que les corresponde, si ellos quieren ir a competir. Y bueno, nosotros mientras dentro del gobierno del Estado tenemos un gran reto y es ese amor que tenemos hacia Aguascalientes para seguir trabajando juntos con todo el gabinete. Pues queremos ser un Estado de primera, como siempre lo he dicho. Queremos un Estado de primera, de primer mundo. Es posible trabajar todos juntos con esta cultura del esfuerzo que tiene Aguascalientes para ser un Estado de primera, no un Estado de cuarta. Nosotros estamos trabajando en cada una de las áreas, en educación, para ser la educación de primera, en el sistema de salud para ser un sistema de salud de primera. Un sistema de seguridad pública en donde no nos comparemos con los peores, estamos comparándonos con los mejores estándares a nivel internacional. Que sepa la gente que aquí en Aguascalientes se vive bien, se vive con calidad de vida, pero vamos a estar trabajando para que Aguascalientes se viva mejor. Vamos a seguir trabajando sin descanso y con mucho esfuerzo para que Aguascalientes tenga buenos resultados.